¿Cómo están cracks? Cuadrado está aprovechando sus vacaciones en nuestro país y hace pocas horas estuvo en charla con AS Colombia y dijo que estaba contento por la llegada de Néstor Lorenzo a la selección. También habló de que se necesita hacer un recambio generacional en el equipo y sobre su periodo en la selección agregó Nunca he pensado en retirarme de la selección Colombia Estaré hasta que las piernas me den Voy a seguir dando todo por estar ahí Que no es fácil Me siento todavía bien y con fuerza Vamos a trabajar fuerte por estar ahí y representar a mi país que es lo más bonito que le puede pasar a uno como jugador Siguiendo con el tema de nuestra sele la federación confirmó un nuevo partido amistoso en septiembre por lo que el debut de Néstor Lorenzo al frente del equipo ya no será ante México sino que será unos días antes frente a Guatemala más específicamente el 24 de septiembre en el Red Bull Arena en New Jersey Uno de nuestros jugadores más importantes la temporada pasada fue Rafael Santos Borré que sin duda fue crucial para que el Frankfurt se llevara el título de la Europa League por eso su nuevo compañero en Alemania pero viejo conocido de River Lucas Alario dijo esto del comandante Borré es una persona top y un profesional top tienes que preguntarle al entrenador si somos el nuevo dúo soñado Otro que también tuvo una gran temporada fue Joan Mojica que incluso fue catalogado como uno de los mejores laterales en las cinco grandes ligas de Europa y hace semanas les contamos que sonaba mucho para cambiar de equipo sin embargo con el paso de los días no se ha hecho oficial su salida y ahora el presidente del Elche dijo en entrevista que está tranquilo y confiado en que nuestro crack no se va a ir del equipo Por supuesto quedan muchos días del mercado de fichajes y les estaremos contando si hay alguna novedad con nuestro lateral Terminamos en Europa contándoles que Rafael Carrascal y Wilmar Barrios se encontraron en cancha luego del partido amistoso entre el CSK de Moscú y el Zenit previo al inicio de la Liga Rusa Por el lado de nuestra liga el Pisis Rastrepo miembro del Cuerpo Técnico de Nacional habló de los posibles refuerzos verdes para el próximo semestre en el alargue de Caracol Acá lo primero es que el profe se siente con los dirigentes porque el profe prácticamente tiene que recibir en estos momentos la información pertinente de la continuidad tener un arreglo y después la disposición de tocar esos temas Nacional tiene una base importante de jugadores y bajo ese análisis tiene que mirar cómo está a nivel sudamericano Ahora pasamos a Barranquilla porque Lucho Díaz dejó ver su lado más hincha cuando le preguntaron si seguía al Juju desde Inglaterra Siempre estoy pendiente de Junior estamos en Liverpool a veces trasnochado para ver los partidos estando en Liverpool a veces trasnochado para ver los partidos deseando que esta temporada sea mucho mejor y se logre el título que es lo que todos los hinchas queremos hay que respetar los procesos Para terminar esta mañana les contamos de la contratación de David González como nuevo técnico de Medellín y tras su presentación en rueda de prensa digo esto sobre lo que quiere Lo que yo quiero es que el equipo enamore a la gente que quiera venir a un estadio a ver al equipo se va a sufrir pero que no sea una cosa de todas las semanas quiero cambiar esa mentalidad Roda llega marcó gol en la victoria de Bahía 2 a 0 frente a Brusque Dairo Moreno recibió el botín de oro como máximo goleador de la liga Betplay con 13 goles el segundo fue Luis Carlos Ruiz con 11 según Pipe Sierra Cali también tiene en la mira a Dubier Riascos para reforzarse la prensa ecuatoriana vincula a Alexander Domínguez portero de Tolima con la liga de Quito Cracks hasta ahí llegan las noticias de hoy entonces vamos a pasar con el comentario destacado que en esta ocasión lo hizo Santiago y dijo claro que Interés super buena opción para Davinson Sánchez un club grande y miembro de una de las 5 mejores ligas del mundo esto lo dice Santiago con respecto a el video de ayer que subimos donde les contábamos que Davinson tiene posibilidades de llegar al Inter en lo personal me parece que es una buena opción ya que en el Tottenham pues aunque ha tenido minutos en los últimos partidos pues a lo largo de la temporada no contó con la cantidad de minutos que a todos nos hubiese gustado y pues la liga italiana es una de las más defensivas donde creo que puede aprender muchas cosas y así puede llegar con un mejor nivel para la selección no siendo más entonces recuerden suscribirse activar notificaciones seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!